¡Saludos, Antártica! Yo soy el gran cazador Smedley, el mundialmente famoso buscador de tesoros submarinos. Y estoy a punto de lograr la misión de mi vida. Estas pequeñas marcas con X marcan los puntos de los tesoros secretos si eres lo suficientemente inteligente para encontrarlos. Yo encontraré todos y me retiraré rico, rico, rico a las oleadas playas de Tahití. Tesoro submarino, ¡ahí te voy! Vaya, tiren el antla. Así hablan los marinos. ¿Eres un polizón? Sí, tú, pingüino. Como solía decir mi mamá, deshazte de la basura apestosa. Esta llave mantendrá afuera cierto polizón y le impedirá utilizar mi silla de la playa permanentemente. Mi traje de buzo súper sofisticado me permite estar bajo el agua más tiempo de lo normal. Este barco pirata se hundió hace más de 300 años. Y estoy seguro que hay una gran sorpresa esperándome dentro de este pequeño cofre del tesoro. ¡Ah! 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 ¿Tú de nuevo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí y pelea como un hombre. Pequeño pingüino. ¡Ah! 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 Vendrás conmigo, pequeño pirata. ¡Ah, no! ¡Eso no! Ya tuve suficiente de tus sucios juegos, pequeño. ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Bon voyage, pingüino! Ese marino se columpiaba sobre un pequeño submarino. Esta poderosa aspiradora submarina puede recoger el doble del botín en la mitad del tiempo. Oye, enano, regrésame mi llave, pequeño ladrón de llaves. ¡Regrésame mi llave! Ya es tiempo de que ustedes dos se conozcan. El casco de este viejo barco de guerra puede tener tesoros históricos. Incluso un experto como yo debe tener cuidado usando dinamita para liberarlo. ¿Mmm? Suena como si fuera camino a la superficie. No, en este caso, no. ¡Ese chico está comenzando a enterrar mi paciencia! ¡Carpintero! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo vine a ver este lugar. Como vas a vender mi árbol, debo buscar dónde vivir. ¡Olvídalo, carpintero! Ni yo te dejaría vivir aquí. ¡Oh! ¡Eso es música para mis oídos, carpintero! ¡Chili William! ¡Chili para llevar! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué tenemos aquí! ¡Hitado! Un pingüino cruzando líneas enemigas. ¿Que si pienso comerte? Oh, no, 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 claro que no, verás. Yo solo soy un oso polar vegetariano. Nosotros no comemos carne, mi congelado amigo. ¿Y tú, siendo un producto de carne? No corres ningún peligro de convertirte en mi cena. Calma, no hagas más ruido. Puedes alertar al enemigo. Y toda esa comida almacenada ahí no será mía. Y entonces yo no podré cocinar las deliciosas papas a la francesa. Y tampoco habrán nueces ni bananas para comer. Y no hay manera de entrar sin ser mordido por ese perro. ¿Qué? ¡Estás arruinando mi ataque sorpresa! ¡Estás arruinando mi ataque sorpresa! ¡Qué humillante es esto! ¡Ahora escúchame, pingüino! ¡No harás una más de tus travesuras! ¿Me has entendido? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy acabado! ¡Ah! ¡Oh, por supuesto! ¡Es brillante! ¡Ah! ¡Fuera de mi camino, pequeño pingüino! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¡Oh, tiene razón! Ya sé lo que debo hacer. ¡Ah! 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 Bueno, entonces no todo el control. Ay, yo quería ser recorrado como aquel que salvó la tierra. Ahora me recordarán por destruirla con un... con una gallina gigante. ¡Ah! No me recordarán por eso, profesor. Es un cisne gigante. Ay. Necesitamos algo grande, algo poderoso para acabar con ese meteoro. ¡Uy, mi merda! Posición, ascensión 30.1 a 12 grados en escorpión. ¡Eso es! ¿Qué pasó? ¿A qué vas? ¿A dónde te divides? Como siempre digo, profesor, si hay duda, ¡improvisa! Muy bien, profesor. Ya puse la dinamita en el meteoro. ¿Dinamita? ¿Qué vas a hacer? ¡Sólo eso! ¡Ja, ja! ¡Último gigante de hielo! ¡No servía, Winnie! ¡Cambió su curso! ¡Pero ahora va al otro lado de la tierra! ¡Sí, profesor! ¡Va en camino a mi preciosa Winnie Beta Roja! Profesor, ¿puede decirnos cómo fue que salvó la tierra? Ah, bueno, yo, ella, no. ¿Qué dijo ella? Lo que él quiere decir es que juntos disparamos el láser al meteorito. ¡Así! ¡No, no, no, no! ¡Oye, Winnie! ¿Qué estás haciendo? ¡El láser al pájaro! Recibo algo. Me informan que el Departamento de División Espacial ha reportado el uso no autorizado de un láser y ha provocado que un meteorito se dirija a la tierra y este tiene la forma de un... ¡Pájaro carpintero! ¡Vamos, profesor! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, pájaro carpintero! ¡Espacio peligroso! ¡No quiero ponerme en traje! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El pájaro carpintero en Spa de Ricos y Famosos ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Señorita Ida Lux Chichi Swanspa! ¡Lo tratamos como a un rey! ¡Especialmente si conoce a uno! ¡Yupi! ¡Un spa para ricos y famosos! ¡Este lugar es para... ¡Pardona! ¡Mua! ¡Pasaporte internacional, por favor! ¿España? ¿Egipto? ¿Rusia? ¿Borabora? ¡Es un placer recibirlos de nuevo, señor y señora Studensky! ¡Espero que su año de estancia con el rey de España haya sido como el miau del gato! ¡Pasaporte, por favor! ¡Es un placer recibirlo de nuevo de Avenida E, Calle Central y... ¡Ey! ¡Este es un pase de camión! ¡Solo ha cruzado la ciudad! ¡Sí! ¡Pero he cruzado toda la ciudad! ¡Sí! ¡Pero solo los ricos y famosos pueden entrar al Miss Ida Chichi Swanspa! ¡No creo que tú seas rico o famoso, pájaro carpintero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Señora Lux! ¡Mi jefa ha llegado! ¡Vaya, vaya! ¡El perro también es amigo del carpintero! ¡Ven con papi! ¡Ay! ¡Se ve tan joven y bonita este día! ¡Nada más hoy! ¿Y cómo se encuentra el pequeño Fifu este día? ¡Ay! 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 ¡Tifu! ¡No muerdas al señor! ¡Puede tener rabia! ¡Oye, carpintero! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Ay! ¡Ay! Empuja el jarro, pequeño. Fifu, cariño, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Mi jarro de Luxemburgo! ¿Y tú, gordo ridículo? Esto saldrá de tu salario. Ahora vuelve a tu trabajo. ¿No les encanta cuando gana el malo? ¡Ven! ¡Animo, Chester! ¡Nodhead, Splinter! ¡Eso fue lo más noble que pudieron hacer por mí! ¡Gracias! ¡Los premiaré con diez boletos por su acción tan noble! ¡Ay, ya! ¡Eres el mejor, Chester! ¡Atención, escuchen! ¡El que tenga más boletos será coronado rey y reina de la feria! ¡Que los juegos comiencen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, oh! ¡Billy, el malo! ¡No, ni lo del juego de pelota! ¡Estoy seguro de que era algo malo! ¡Había violencia, Billy! ¡Es posible que golpes! ¡No! ¡Dijiste que íbamos a bailar! ¡Sí, pero no importa que sea aquí! ¡Yo no estoy acostumbrado a bailar swing, Louie! ¡Espera un momento! ¡No! 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 ¡Mira, tiro al blanco! ¡Este es el boomerang! ¡Este es el boomerang! ¡Esto es el boomerang! ¡Y es la mega rueda de la red! ¡Les demostraré a este par de tontos, ¿quién manda aquí! ¡Carga y dispara a Louie! No, no, espera, no lo hagas ¡No! ¡Louis! Si sigues disparando así, podrías llegar a ser el rey, Louie Siempre pensé que me vería bien con una corona ¡Ah! Ya veo que sabes dominar la ballesta, amigo Te daré veinte boletos ¿Billy? ¿Billy? ¡Voy a ser rey! ¡Voy a ser rey! ¡Rey, mis polainas! ¡Prepárense, pequeños! ¡A continuación viene la competencia de los leños! Escucha, yo mantendré ocupados arriba a ese par de pajarracos Mientras tú los golpeas desde abajo, Louie Billy, eso es brillante Estoy impresionado con tus planes Déjame decirte que cada vez me sorprendes más ¿Cuándo soy abacurrante? Yo quiero ser... Recuerden que solo pueden atacar a sus oponentes con los bastones Escuchen, cuando los golpee Vomitarán todo lo que han comido Y me rogarán misericordia ¡Eso es lo mejor que pueden hacer! ¡Sí! ¡Sí! Creo que gané Algo está sucediendo allá abajo ¡Luy! ¡Veinte boletos para los ganadores! Louie, ¿estás seguro que quieres ser el rey de este lugar? No, Billy, eso me gustaría más que mi emparedado favorito de pepinillos con maní Si de verdad tú pudieras hacer eso por mí ¡Y ahora la gran final! Cualquiera que logre vencer al caballero negro O sea, yo Y logre entrar al castillo ¡Recibirá! ¿Qué pasó? ¿Será parte del juego? No sé Billy, eres tan inteligente Ay, mi nariz ¡Y ahora a bajar el puente! ¡Ay! Parece que Jester de repente se convirtió en chatarra vieja ¡Cirnoje derrotará y vencerá al caballero negro! ¡Ay! ¡Apa! ¡Venemos a ganar a Jester! ¡Benditos al cielo! Nodhead y Splinter han ganado el evento del gracioso Jester el Bufón ¡Veinte boletos más! ¡Por favor! ¡No les des todos esos boletos! ¡No puedes, no puedes, no puedes!